La Argentina de antes de Dovena, en la misma tarde de ayer, no trascendió concretamente por qué fue este encuentro. En realidad lo que trascendió fue que se le pidió una reunión por los dichos a búsqueda la semana anterior, pero el canciller durante su participación en la comisión del parlamento dijo que en realidad el propio jueves, el día que se publicó búsqueda, el embajador Dovena había sido convocado a cancillería y se había reunido con el vice canciller Conde, con lo cual quedan dudas respecto a por qué ayer se lo volvió a citar a la cancillería del embajador argentino. Otro aspecto que quedó sobre la mesa luego de esta comparecencia del ministro fue lo señalado por el partido Colorado, quien dice tener pruebas de que la cancillería incurrió en falsificación ideológica al modificar, al autorizar un viaje de un diplomático, Carlos Luján, a dos viajes en el exterior bajo un cargo que no ocupaba y además bajo el título de embajador, algo que tampoco es, según el partido Colorado. Quien realizó esta denuncia fue el senador del partido Colorado, O.P. Pasquet, que está con nosotros. ¿Cómo le va, Pasquet? Buen día. Senador Pasquet, ¿estamos en línea? Sí. Ah, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. La niebla impide también las comunicaciones telefónicas a veces, ¿no? No se ve bien, hay que estar del otro lado. Está muy bien. ¿Qué tal, senador? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, Jorge Posarte. Bueno, ¿cuál es la situación real que se está dando alrededor de Cancillería? ¿Y cuáles son los temas, algunos ya los hemos referido, verdad, y señalado, pero cuáles son los más importantes que en estos momentos se están generando por parte de la oposición y especialmente en este caso por el parte del partido Colorado, digamos, de una demanda hacia el Canciller de la República? No, yo no dije, no anuncié la presentación de una denuncia ni arriesgué una tipificación penal. Lo que dije en el Senado el otro día, y reitero, es que hay ciertos hechos que yo los plantee ese día en el Senado que a mi juicio pueden tener relevancia penal. Dije que íbamos a consultar a especialistas, a penalistas, y en función de su dictamen veremos el curso de acción a seguir. Lo que está constatado, lo que está aprobado, es que en dos resoluciones del Poder Ejecutivo se afirman cosas que no son ciertas. Se disponen dos viajes en cada una de esas resoluciones de un funcionario al exterior, a ese funcionario se le da el título de embajador y se le llama director del Instituto Artigas del Servicio Exterior, cuando en realidad nunca fue embajador y había dejado de ser director del Instituto Artigas cuando viajó y cuando posteriormente se dictaron las resoluciones. ¿Y tú cuándo fue senador? Los viajes son del mes de septiembre del año pasado. Pero como el Ministerio de Regiones Exteriores acostumbra dictar las resoluciones con posterioridad a los viajes, es decir, el funcionario primero viaja y después se dicta la resolución, hay una resolución que es del mismo mes de septiembre del 2011 y hay otra que es del 28 de diciembre del 2011. En el medio, entre una resolución y la otra, hubo una denuncia periodística de los viajes, la hizo el columnista Daniel Gianelli en búsqueda en el mes de octubre del año pasado y con posterioridad hay un pedido de informes mío del mes de noviembre del año pasado planteado en función de los dichos de Gianelli en búsqueda. De manera que cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores, mejor dicho, cuando el Poder Ejecutivo dicta la segunda resolución del 28 de diciembre, llamando a esta persona embajador cuando nunca lo fue y director del Instituto Artías cuando ya había dejado de serlo, tenía, o por lo menos tenía que tener conciencia de que el tema ya había despertado el interés de la prensa, que había denunciado el hecho y había suscitado un pedido de informes, por lo menos, no sé si hubo otro, de parte de un legislador que fue el mío. La respuesta no fue satisfactoria. ¿Se dijo por qué se tomó esa actitud? No, eso se lo preguntamos al... En el periodo de informes yo pregunté acerca de las circunstancias de hecho, a ver si era cierto lo que decía, lo que... Sí. ...de la columna periodística. Fundamentalmente yo quería saber si este señor era funcionario del Ministerio o no, si se le podía dar el título de embajador o no, y no es funcionario del Ministerio, es un funcionario contratado en el marco de un programa del BID que es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Quería saber si era director del IACE cuando viajó o no, y me confirmaron que no, que había cesado en ese cargo el 1 de septiembre, fecha en la cual pasó a desempeñarse como director de la llamada unidad de análisis estratégico. Y en esa misma fecha otro funcionario, ese sí funcionario del Ministerio, ese sí embajador, pasó a hacerse cargo de la dirección del Instituto Artiga. De manera que los extremos de hecho están comprobados por la declaración del propio Ministerio. Lo que falta... Lo que falta saber es, bueno, cómo explica esto el Ministro, a ver si estaba distraído cuando firmó, cuando le llevó la resolución a la firma del Presidente de la República. Alguna, algo dirán, se lo pregunté en el Senado, dijo que en ese momento no tenía presente. Los hechos que no. ¿Hacia dónde era que viajaba Luján? La primera vez fue para Asunción, de Paraguay, y la segunda vez a la ciudad de Medford, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. ¿Y se sabe qué fue a hacer allí? Sí, claro, porque la resolución dice, son reuniones de directores de academias diplomáticas. Bien. El Instituto Artigas es la academia diplomática de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál puede ser la razón, según su entender, para que viaje bajo ese título y con ese cargo de embajador que no ostenta? Mire, el título se lo tenían que atribuir, se lo querían enviar a esas reuniones, porque es justamente una reunión de directorio de la Academia Diplomática. Sí. Hubiera sido inexplicable que fuera una persona que no tuviera esa calidad cuando la reunión se hace justamente entre directores. Claro, pero ¿qué razón puede tener el gobierno para enviar a una persona que no ocupa ese cargo? Bueno, yo planteé en la sesión del Senado como una explicación que a mí se me ocurre, pero corre absolutamente por mi cuenta. Como esta persona había cesado en el cargo el 1 de septiembre, y de repente es una forma de hacer menos ingrata su remoción del cargo y una especie de premio retiro. Bueno, te vas, pero igual los viajes que ya están previstos, hacelo nomás. Lo cual no corresponde, porque no se desembolsan dineros públicos simplemente para gratificar a nadie, sino en función de los intereses del servicio. En este planteo no estarían contemplados. Pero esta es una hipótesis que yo hago. ¿Podría ser, perdóneme, podría ser, por ejemplo, que estuviera invitado previamente a esos dos encuentros como director que efectivamente fue de la Academia de Diplomacia? Sí, claro. Digamos que fueran invitaciones casi personales o no personales, pero sí bajo su nombre y por lo tanto concurrir a él. Sí, claro, es posible que lo hayan invitado en función del cargo que antes ocupaba, pero en la medida que dejó de ocupar el cargo no corresponde que vaya. Cuando llegan invitaciones para los ministros, para reuniones internacionales, acabó ya. Cuando la persona deja de ser ministro, después no va a la reunión diciendo que lo es, va a otro en su lugar, el ministro que en ese momento sea tal, ¿verdad? De manera que eso no corresponde. Y la atribución del cargo de embajador, que esta persona no tenía ni podía tener, porque no era funcionario del ministerio, nunca fue designado embajador, como embajador político tampoco, tiene un efecto preciso, porque hay un decreto que regula las misiones oficiales, que es el decreto 148 del año 92, que establece una serie de requisitos, entre ellos el de que los proyectos de resolución pasen por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, ante la cual hay que justificar la necesidad de la misión y establecer qué resultado se espera que la misma brinde al país. Todo esto tiene que hacerse antes del viaje. Ahora, el mismo decreto prevé en su artículo 11, excepciones. Dice, cuando se trate del presidente de la República, de los ministros de Estado, subsecretarios, una larga serie de funcionarios, embajadores, etc., entonces se podrá prescindir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto. Entonces, ese decreto es el que se invoca expresamente en uno de los, aparte de dispositiva, o en uno de los considerando, perdón, de las resoluciones a las que hago referencia, se dice que, bueno, atento a lo dispuesto, pero el artículo 11, el decreto tal y cual, y así se dispone este viaje sin cumplir ese trámite previo y dictando la resolución con posterioridad a la realización de los viajes que ya se habían hecho cuando las resoluciones se dictaron. Entonces, todo esto me parece que merece, por lo menos, una explicación exhaustiva. Ope, en la comparecencia allí al Palacio Legislativo, el canciller expresó que había algún tipo de información que no podía entregar porque era una información que estaba, a ver cómo lo digo, cerrada directamente para el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, este, no tengo el término en este momento como para expresarlo, pero un tipo de información que no podía compartir en el Palacio Legislativo y que además estaba habilitado para no hacerlo. Esto con relación a las actas de la CARP. El ministro allí dijo que no había actas como tales porque nunca habían sido aprobadas por Argentina, por lo tanto no existen documentos que revistan formalmente la calidad de acta, para que lo tengan tiene que ser aprobada por las dos delegaciones. Y que las versiones desgrabadas, digamos, de las reuniones, que eso sí existe como material de trabajo, no formalmente como actas, serían puestas a consideración del Tribunal de Cuentas, en nuestro caso, para que el tribunal practicara la auditoría que se dispuso. Cuando el Senador Heber planteó que quiere conocer esas actas, que entiende que el Senado debe conocerlas, las actas o las versiones desgrabadas de las reuniones, digamos, el ministro dijo que estaría dispuesto a entregarlas eventualmente a una comisión investigadora. Sí. Pero hasta ese momento no existe. Hasta este momento no existe. Se ha propuesto su creación y en la mañana de hoy, al mediodía, a las 12 y media, se va a reunir la comisión pre-investigadora, que yo integro a ver si se hace lugar a la propuesta de creación de esta comisión investigadora, que tendría como objetivo principal ser el instrumento para recibir esos documentos a los que hacemos referencia. Qué pesado que está ese tema, ¿no? Es un tema que está dando vuelta, sí, efectivamente. Sé que, por otro lado, el diputado Garino, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, pidió que se le entregaran las actas y ayer mismo se le comunicó que no se le entregaran porque se le asignó a esos documentos, según me transmitió a mí el diputado Garino, el carácter de secretos. Esto es de ayer, no, yo no he visto la resolución respectiva del ministerio, pero, por lo que le digo, ya lo que me informó el diputado Garino, el ministerio no le entrega a él esa documentación, pero supongo yo que queda en pie lo que dijo el ministro Almagro cuando fue al Senado, en el sentido que a una comisión investigadora se los entregaría. ¿Y puede haber documentos secretos cuando son solicitados por los senadores, en este caso, legisladores? Es un tema nunca dilucidado. En el plano de la Ley de Información Pública, que no se refiere a los pedidos de informes de los legisladores, sino que es una norma de carácter general, sea quien sea quien pida la información, entonces hay excepciones al principio de publicidad, por ejemplo, cuando se entiende que hay una reserva diplomática que no habilita difundir la documentación. Pero eso es para la Ley de Información Pública, que se aplique en general a cualquier persona, ni siquiera a cualquier ciudadano, ni a cualquier habitante de la República, a cualquier habitante del planeta que le pida informes al Estado Uruguayo. En lo que hace específicamente a los pedidos de informes por legisladores, no hay disposiciones que establezcan la reserva de tal o cual documentación. Y el principio general de nuestro derecho es el de la publicidad, con la salvedad de que si hay norma que habilite la reserva, se debe aplicar esta. Si el Ministerio de Relaciones Exteriores entiende que estas disposiciones que esta documentación debe permanecer en secreto, tendrá que decir en qué norma fundamenta esa decisión. Bien. Senador, y ahora la pregunta más importante. ¿Cree que Peñarol el sábado va a pasar directamente a la Copa Libertadores? Es una pregunta difícil, pero estamos siempre dispuestos a cumplir nuestras obligaciones deportivas. Si nos toca pasar, pierda cuidado que no vamos a estar más tarde. Se va a poner contento, se va a poner contento si les toca pasar. No va a ser la primera vez que otros equipos nos dan una satisfacción así. Ahí está, ahí está, ahí está. Así que va a ser de alegría un resultado de esa naturaleza. Miren, es un resultado que nos... Fíjense qué paradoja, que nosotros vamos a estar contentos cualquiera sea el resultado de ese partido. Bueno, bueno. Si ganan uno porque vamos nosotros, y si ganan otro porque son los otros. Está muy bien. Senador Opey Basquet, muy gentil como siempre. Gracias por este tiempo. A las órdenes, con mucho gusto, Jorge. Hasta muy pronto, adiós, adiós, adiós.